Uno de los problemas más habituales en nuestros días es la obstrucción progresiva de venas y arterias causadas por sustancias grasas. Se menciona que este problema causa miles de muertes al año, al igual que lo haría el tabaco o el alcohol. Lo peor de todo es que se trata de un enemigo silencioso que no suele avisar o tener síntomas. Si nuestra alimentación diaria contiene alimentos fritos, sustancias grasas saturadas, éstas pueden provocar un depósito de sustancia grasa en las arterias y por consiguiente problemas circulatorios y enfermedad cardiovascular. Elegir alimentos que nos ayuden a mantener el sistema circulatorio libre de grasas es fundamental para una buena salud circulatoria. Para destapar las arterias y mejorar la circulación sanguínea, te recomendamos los siguientes alimentos. La cúrcuma Esta es una especie de color anaranjado que tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a reducir los daños causados por las sustancias grasas acumuladas en las paredes arteriales. También podría disminuir el riesgo de aparición de coágulos. La berenjena Hablamos de la berenjena de color oscuro o morada. Esta ayuda a limpiar las arterias y reduce al máximo los depósitos de colesterol en la sangre. La berenjena aporta fibra soluble, un nutriente crucial para una buena salud cardíaca. El aguacate Este tiene propiedades similares a las del aceite de oliva. Aporta ácidos grasos esenciales, evita la oxidación de la grasa acumulada en las arterias y ayuda a reducir el colesterol. Además es un alimento muy saciante. El brócoli Este alimento es un rico vegetal de la familia de los coles. Tiene mucha vitamina K, lo cual la ayuda a asimilar el calcio en los procesos orgánicos. Además aporta mucha fibra, lo que ayuda a eliminar los desechos del organismo. El ajo Este es rico en antioxidantes y tiene la capacidad de combatir los radicales libres. Ayuda a disminuir los niveles de colesterol y a reducir la presión sanguínea y a mejorar el flujo sanguíneo. El aceite de oliva Este es un aceite muy versátil y saludable, que no ha demostrado un aumento de colesterol en la sangre. De hecho se recomienda para la salud cardíaca en general. La avena La avena es un alimento saciante que aporta mucha energía. Tiene propiedades para neutralizar la capacidad del colesterol para pegarse a las paredes de las arterias. Estos han sido los alimentos que ayudan a destapar las arterias y a mejorar la circulación sanguínea. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálenos un me gusta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!